A Racha León, buenas tardes. Bueno, pues sí, nos encontramos aquí discutiendo una ley nada menos que del siglo XIX de 1870 y que desde nuestro punto de vista merecería un enfoque bastante más integral e integrador del que ahora mismo se propone. Nosotros hemos examinado, de alguna forma, las dos grandes tendencias de utilización del indulto que existen actualmente como derecho de gracia y sin entrar en disquisiciones históricas. Hay una que viene, digamos, de la sensación de injusticia de la gente cuando se dan procedimientos de lo que los romanos llamaban suma lex suma inyuria, que traducido es, bueno, el ejercicio rigurosísimo de la ley pues genera un sentimiento de injusticia muchas veces. Y eso se siente y a veces se reivindica. Se reivindica, por ejemplo, en el caso de Andrés Boda, y ahí tengo que agradecer a mi compañero Cañamero pues toda esa fuerza que le pone. Y se reivindican otra serie de asuntos que se han ido dando con el tiempo y que podría mencionar de forma profusa como los manteros que acababan en prisión por vender CDs o aquellas personas drogodependientes de menudeo que estaban rehabilitadas y de repente les caían condenas de tres años o más de prisión o aquellas personas sobre las que recaía una ejecución de condena después de quince años cuando ya habían rehecho su vida o personas que tenían largas condenas y que efectivamente no podían de otra manera evitar una ejecución rigurosa y excesiva de la pena. Y eso es importantísimo en épocas de populismo punitivo y de especial rigurosidad en este sentido. Pero hay otra utilización del indulto que se ha hecho y que no hay más que ver las estadísticas. La mayor incidencia de indulto se ha dado en temas de malversación, en temas de prevaricación, en temas relacionados con efectivamente la corrupción política. Y ya se han mencionado aquí, no les aburriré, casos absolutamente escandalosos. Por lo tanto, no es el indulto en sí, es el uso que se ha hecho durante estos tiempos de bipartidismo feroz, de ese indulto el que ha generado de alguna manera una cuestión de escándalo ciudadano y que además ha desmotivado a jueces y a fiscales que les cuesta tanto perseguir muchas veces los delitos de corrupción política como para que después efectivamente se den estas situaciones, de una manera muchas veces muy veloz y muy descalada. Por lo tanto, efectivamente, es estos usos los que hay que evitar y es necesaria una reforma. Pero ustedes nos proponen una reforma, ya le adelanto que vamos a votar a favor de la toma en consideración, pero ahí se acaban las buenas noticias, porque esa reforma, desde luego, no nos satisface de ninguna de las maneras. Y vamos a decir por qué en pocas palabras y en pocos términos. Si nos leemos la exposición de motivos de la propuesta que ustedes hacen, ustedes hablan de limitar los casos de corrupción. Pero, claro, supongo que alguien se ha dado cuenta y usted, como experto jurista que puede llegar a ser y es, sabe que en el Código Penal no existe un epígrafe de corrupción, con lo cual habría que delimitar. Y cuando vamos al texto articulado de la ley, ustedes hablan de casos de corrupción, pura y simplemente de funcionarios públicos y, además, con ánimo de lucro. A ver, bajemos a la práctica. El ánimo de lucro, la transacción económica, es lo más difícil de demostrar muchas veces. Y por eso muchas veces nos quedamos en tipos como la prevaricación, etcétera, que son tipos instrumentales de todo el negociete que hay detrás. ¿Y qué pasa? Que a todas estas personas les vamos a poder indultar y exclusivamente a las personas que pillemos por malversación o algo así. No. Y, además, si el criterio fuera que son funcionarios públicos y, por lo tanto, que el Poder Ejecutivo no debiera indultarse a sí mismo, ¿qué pasa con todos esos funcionarios públicos que cometen otro tipo de delitos como rigor innecesario o torturas que también tienen una prevalencia estadística muy grande? A ellos no les vamos a indultar o sí les vamos a indultar o vamos a indultar únicamente a una parte o no. No entendemos cuál es el criterio y, desde luego, es un criterio excesivamente abierto, restrictivo y que no nos lleva absolutamente a nada. Por no hablar de otro tipo de personas, por ejemplo, que están condenados por delitos urbanísticos o medioambientales y que son realmente los que son la punta de lanza de otro tipo de negocios donde sí está el dinero pero que muchas veces no se puede demostrar. Por lo tanto, nos parece absolutamente demagógico hablar de corrupción en una exposición de motivos, restringirlo después en los artículos y después indefinirlo de tal manera que va a crear un problema mucho mayor del que ustedes pretenden solucionar con un titular en este momento. Por lo tanto, ese sería el primer planteamiento que deberíamos hacerlo. Y lo mismo prácticamente cuando ustedes hablan de violencia de género. Es decir, vale, muy bien, el titular está ahí, no nos vamos a oponer a discutir sobre este tema pero vamos a dejar fuera otro tipo de delitos como la prostitución, la trata, vamos a dejar fuera la violación o no y con qué criterios, porque el criterio de proporcionalidad de pena desde luego se nos va. Yo no he oído aquí, no he escuchado aquí cuál es la motivación real de que metamos unos delitos, no metamos otros y además apliquemos una desigualdad evidente cuando los criterios para la concesión del indulto evidentemente no tienen que ser el tipo de delito y después me voy a referir a esto. Y por último, ustedes en la proposición que hacen hablan también de la motivación. Nos alegra el propósito de enmienda porque fue Felipe González, o el gobierno de Felipe González y el grupo que le sustentaba en el año 88 cuando quitó la exigencia de motivación de los indultos. Lo que nos ha faltado es su propia motivación, es decir, el acto de contricción que dirían los curas en ese momento, porque en ese momento valía y cuáles fueron las razones y en este momento ya no vale cuando ustedes, digamos, están en la oposición y piensan que pueden tener una mayoría suficiente. Evidentemente, evidentemente, que nosotros estamos a favor de esa motivación que quitaría situaciones como las que ya se han descrito aquí el compañero Baldoví, por ejemplo, cuando ha dicho que se han motivado indultos como el de Gómez de Líaño, camuflándolos con insumisos y hablando de que, como es año jubilar, pues adelante. Esto, evidentemente, claro que ha generado conflictos con el Poder Judicial porque al final es una injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ninguna de estas tres cuestiones que ustedes han planteado nos parece para nada razonable y para nada a tener en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que debería haber? Pues, en primer lugar, una reforma de la ley integral que se basaría en una serie de puntos que le paso a resumir esquemáticamente para que los tenga en cuenta cuando realmente tengamos que discutir sobre este tema. En primer lugar, el criterio no debe ser el tipo de delito, sino tiene que ser la necesidad de pena, la prevención general y la prevención especial. Traducido, vamos a ver si con ese indulto evitamos o no una pena, digamos, que en ese momento no es necesaria para cumplir los fines del derecho penal, para que la gente lo entienda. Y hay un ejemplo muy claro. Si un drogodependiente que se ha rehabilitado, que cometió un delito de menudeo, es decir, pasar una papelina, que le cayeron cinco años, le cae una condena dentro de diez, quince años, por sucesivos recursos, etc., tiene familia y va a entrar a cumplir, ahí tendremos que valorarlo. Como tendremos que valorar también los fines de prevención general. Es decir, si con el indulto lo que estamos haciendo es generar a la sociedad una sensación de impunidad, como ha pasado, por ejemplo, con famosos indultos a banqueros, etc., que también se han mencionado aquí y que tampoco entran, digamos, en esa prohibición de indulto que ustedes hacen o que ustedes pretenderían hacer. Y, por último, la prevención especial. Es decir, en qué medida las exigencias de reinserción de una persona hacen que merezca la pena o no, en ese momento, concederle un indulto. Todo eso, evidentemente, tiene que ser motivado. Y tiene que ser motivado, y esto ya lo discutiremos, por un órgano que sea, por fin independiente del Ejecutivo, posiblemente un órgano mixto, judicial y administrativo, y cuyas decisiones, además, sean susceptibles de control judicial en base a esa motivación. También tenemos que hacer una reglamentación en la que se establezcan plazos razonables, porque no es posible que se demore sin edíe la concesión del indulto y que aquí nadie sepa si se va a conceder, cuándo se va a conceder y en qué plazo. Y, desde luego, entendemos que con todo esto podría ser más factible que esa concesión de indultos esté fuera de injerencias partidistas y que, evidentemente, sirva a los fines que el indulto pueda llegar a tener, que es corregir la excesiva rigurosidad de una ley que ni el legislador ni la aplicación del derecho han podido prever en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias.